Paz y bendiciones para todos ustedes. Vamos a seguir recordando los hadiths de nuestro amado profeta Mohammed. Paz y bendiciones sobre él, que fue un hombre muy sabio, guiado perfectamente por Dios único, nuestro Creador. Y nos dejó una gran sabiduría con los hadiths, uno más que dice que nuestro amado profeta, paz y bendiciones sobre él. Él dijo, ¿queréis que os informe de lo que aleja el rencor del corazón? Y dijeron, sí, dijo a su gente, dice, well, ayunar tres días cada mes. Esto es Zahid al-Yami. Ayunar tres días de cada mes. Hermanos, el ayuno nos aleja mucho de las cosas malas de Duña, de las tentaciones, de las malas acciones, y nos acerca más a Dios. Esto nos hace más humildes y más pacientes. Así que ayunar es también alejarse de las discusiones, de las mentiras, de las malas acciones. En sí, cualquier mala palabra, cuando estamos ayunando, y sobre todo que es voluntario, Dios lo paga mejor. Y es lo mejor para que nuestro corazón esté tranquilo, lejos de cualquier rencor, envidia, odio, cualquier cosa que está dañando nuestro corazón, que está dañando la actitud de nuestra vida hacia los demás. Paz y bendiciones para todos ustedes.